Yo solo quiero pensar que la alegría es completa Que te puedes divertir de manera muy discreta Yo solo quiero pensar que la vida es tan bonita Que aunque pase lo que pasa siempre hay salida concreta Solo puedo imaginar que no hay tropa sin corneta Que la amistad es mucho más que amar de forma indiscreta Cuando empecé esta canción creí que jamás podría Pero ves, pensando en ti me quedo de fantasía y... Yo me voy a divertir, yo me voy a divertir Ya no pienso más sufrir, ya no pienso en tonterías Ya me he escapado de ti, gloria bendita he vencido Ya nunca vuelvo a insistir, me voy por donde he venido Ya no pienso más sufrir, ya no pienso en tonterías Ya me he escapado de ti, gloria bendita he vencido Ya nunca vuelvo a insistir, me voy por donde he venido Ya no pienso en tonterías Ya no pienso en tonterías Ya no pienso en tonterías